Es un honor servirle a Colombia, es un honor ser soldado de la patria. Esas dos frases que han estado presentes en todas las escuelas de formación, desde el primero hasta el último día de quien porta el uniforme, es lo que nos trae hoy a esta ceremonia emblemática. Hoy se despide a uno de los grandes generales de Colombia, al general Eduardo Zapateiro Altamiranda. Un hombre de abnegación, de laborosidad, de fe, de fe en la causa, de sapiencia castrense, pero también de forjar continuamente el intelecto del soldado para que el humanismo mismo revista las condiciones de quien comanda hombres dispuestos a dar su vida por la República. He tenido el inmenso placer de ser el comandante Eduardo Zapateiro Altamiranda después de dos años y medio de gestión. Lo he visto desempeñarse en el campo de batalla, en el escritorio gerencial de la fuerza y también en el talante humano de acercarse a cada soldado, de enseñar con el ejemplo y de poder imprimir una doctrina bicentenaria. Ha sido para mí un honor conocer de su trayectoria. Lo vi desempeñarse en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, pero también de conocer su leyenda y su tradición, que viene de mucho tiempo atrás, de haber liderado y forjado a los comandos de nuestro Ejército para enfrentar a las más temidas organizaciones del terrorismo. Pude apreciar también su paso por la escuela de paracaidismo del Ejército, de apreciar también su capacidad y su entusiasmo en cada una de las tareas que adelantó, forjando escuelas y enfrentando al enemigo sin dubitaciones. Esas condiciones de general encajan perfectamente en la descripción que hiciera Libertador en el diario de Bucaramanga cuando intercambiando conversaciones con Luis Perú de la Croix le decía que los buenos generales son aquellos que logran mantener el balance y el equilibrio del desempeño en el campo de batalla y en el escritorio. General Eduardo Zapateiro Altamiranda hemos trabajado con una cúpula ejemplar donde hemos podido ver la integración suya con el general Luis Fernando Navarro con el general González Parra con el general Ramsés Rueda y Pablo García con el almirante Gabriel Pérez con el almirante Belio Ramírez con Jorge Luis Vargas Valencia como director de nuestra policía y también conozca a la Teortúa. Pude ver en todo su trabajo un sentido de compañerismo y un sentido de responsabilidad como también lo vi en la interacción constante con el ministro Diego Molano y con el ministro Carlos Holmes Trujillo. Sé, general Zapateiro que los generales nunca mueren como diría Douglas MacArthur cuando se despidió de West Point los generales van teniendo un paso imperceptible y perceptible en el tiempo las dos a la vez pero siempre brillarán por su legado y en las lecciones que sembraron en el corazón y la conciencia de todos los hombres bajo su comando. Tuve la fortuna de ver un caso milagroso el de un paracaidista que en una de las jornadas de entrenamiento no le abrió su paracaídas parecía un ser que caía a velocidades inimaginables y que tendría la condena triste a fallecer pero no fue así milagrosamente el soldado juntó sus piernas hirguió el cuerpo y se preparó para llegar a la superficie haciendo una caída en cuatro secuencias los pies la pantorrilla el muslo y el resto de su existencia fueron muchas las lesiones y las fracturas pero estaba en vida y hoy le sigue sirviendo a Colombia cuando se le preguntó al soldado cómo había sobrevivido semejante hecho un hombre joven miraba a los ojos y decía siguiendo sus instrucciones general Zapateiro solamente esa historia es una de las muchas de quienes han estado bajo su comando y que han logrado salvar sus vidas porque recuerdan una enseñanza eso lo define a usted como lo define a usted también su familia querida Franci querido Camilo y querida Valentina gracias por ser el soporte de uno de los mejores comandantes que he podido conocer en mi vida y que a todas luces nos hace sentir orgullosos hoy se despide este soldado y llega a la comandancia del ejército el general Carlos Iván Moreno Ojeda gracias mi general le deseamos éxitos en su gestión y contará con todo mi apoyo durante los días que me quedan como gobernante de Colombia pero quiero aprovechar esta ocasión para mostrar lo que hemos querido hacer siempre en el ejercicio de la comandancia suprema de nuestra nación en estos cuatro años ningún general ha sido tratado como propiedad del presidente ningún general ha sido tratado como agente oficioso de intereses políticos ningún general ha sido tratado como correvidil del chisme o del sedice ningún general ha sido tratado como husmeador de personas ajenas a la responsabilidad de vencer al enemigo ningún general ha sido despedido de la fuerza por las redes sociales o por los medios de comunicación los generales han sido tratados con respeto y con dignidad entendiendo que le pertenecen a la patria y a nadie más a la patria y a nadie más sabiendo que la comandancia suprema es un honor y no un regalo que la comandancia suprema no es para el ejercicio vanidoso del poder ni mucho menos para ostentarlo buscando el temor reverencial de la sociedad la comandancia suprema es la responsabilidad más grande y por lo tanto nos obliga a ser profundamente leales y respetuosos de una institución bicentenaria de respetar su doctrina de entenderla de valorar su evolución y no de tratar de doblegarla o de someterla porque los comandantes supremos somos pasajeros en el tiempo pero sobrevive la solvencia de lo que se ha labrado con tanto esfuerzo con tanto sacrificio durante estos cuatro años respeté todos los procesos pero fuimos también imprimiéndoles a ellos sellos característicos de una política de Estado hoy podemos decir que en estos cuatro años hemos logrado producto del trabajo arduo del tiempo dedicado a los generales las mayores victorias contra los símbolos del mal en nuestro país hemos golpeado pelusos caparros puntilleros a los núcleos de comando del clan del golfo al ELN a las disidencias y a la segunda narcotalia y por cierto gracias a la fuerza a todas las fuerzas y al trabajo también de nuestro glorioso ejército nacional de nuestra policía de nuestra fuerza aérea y de nuestra armada la segunda narcotalia ha dejado de existir gracias al trabajo de los hombres y mujeres con el uniforme pudimos emprender la operación San Roque una operación para la que nunca estábamos preparados enfrentar a una pandemia y llegar a cada rincón del territorio ahí también se vio la fuerza de los hombres y mujeres de uniforme como también lo vimos en la reconstrucción de la isla de Providencia donde tuvimos que ver la desolación y la devastación en la más cruda de sus expresiones cuando la fuerza rabiosa de la naturaleza y del viento arrasaba las pertenencias de familias enteras y se sentían absolutamente desoladas pero llegaron las fuerzas de Colombia se acercaron a cada familia y pudieron sembrar nuevamente la esperanza los recorridos que hice con el general Navarro con el general Zapateiro con nuestros almirantes con nuestros policías con nuestra fuerza aérea en esos momentos validaban esa fortaleza histórica de quienes con el uniforme son capaces de tener creatividad e innovación y poder asumir tareas que ni ellos mismos sabían que eran posibles de adelantar el haber dedicado tanto tiempo al diálogo con ustedes a compartir con ustedes y sus familias me permitió también saber a mayor profundidad que al soldado se le enseña no se le reprime que al soldado se le motiva pero también se le sanciona cuando su conducta individual se sale del honor militar y policial y termina cayendo en las tentaciones erráticas del delito pero por eso hago la mención de conductas individuales porque a pesar de los intentos de muchos de generalizar conductas nuestras fuerzas son y serán siempre honorables encarnando virtudes y sabiendo que portar el uniforme es el más grande honor que se puede tener en esta nación hoy en esta escuela que lleva el nombre de uno de los más grandes héroes de la patria José María Córdoba podemos recordar cada gesta bicentenaria cada reto y por eso esta institución ha sido el soporte del orden constitucional como lo han sido todas las fuerzas sin ellas sería muy difícil proteger la vida honra bienes derechos y libertades en cada rincón del territorio sin ellas sería muy difícil que los ciudadanos sintieran la protección y que entendieran que la seguridad como valor democrático es un faro y un norte de la república y estas han sido siempre fuerzas leales a los destinos democráticos de la nación han sido siempre leales a los designios fijados por el pueblo en las urnas pero es ahí la responsabilidad grande porque como lo dijera en alguna ocasión Alberto Lleras Camargo las instituciones militares y de policía hay que conducirlas con la firmeza la finura y la gallardía del jinete del jinete que se compenetra con ellas que sabe sentirlas que sabe ajustarse a ellas y que también si las maltrata o las hiere termina recibiendo una fuerte relinchada donde las instituciones también hacen sentir que aceptan todo menos el ultraje y menos un golpe que busque afectar su naturaleza existencial recordar todos estos momentos nos permiten entender hoy más que nunca que todo aquel que lidere a las fuerzas lo debe hacer con sentido de afecto de liderazgo de autoridad pero también de amor porque por eso esas tres lindas palabras patria honor y lealtad que lleva a nuestro ejército en su emblema solo son posibles por el amor a la república y el amor a las fuerzas las fuerzas mismas saben quien se lo demuestra y quien se lo expresa y por eso respetando la institucionalidad civil que ha conducido y conduce el ministerio de la defensa sabia es aquella frase que saben bien los generales que las fuerzas marchan al ritmo del comandante supremo hoy queridos amigos en esta bella y conmovedora ceremonia donde vemos que se despide un gran soldado y llega un nuevo comandante nos damos cuenta que todos nosotros cumplimos nuestra fecha de expiración en las labores que adelantamos pero sobrevive esa institucionalidad y esa doctrina capaz de generar los reemplazos pero los reemplazos para llevar a las fuerzas a una nueva proyección en el tiempo al igual que ocurre con el poder ejecutivo le deseamos le deseamos Eduardo Zapateiro la mejor de las suertes usted seguirá siendo un general de la república ahora en la reserva activa pero seguirá también enseñando con su ejemplo y con su tradición quienes lo hemos conocido sabemos que más allá de cualquier honor de mando tendremos el más cercano el que más valoramos el de poderlo llamar amigo y mi general Moreno Ojeda usted conduce ahora los destinos de este ejército del ejército bicentenario del ejército que nunca ha dejado de responderle a Colombia del ejército que nunca podrá ser equiparable al terrorismo o al crimen como también ocurre con todas nuestras fuerzas nunca podrán ser equiparables a ninguna expresión criminal porque aquí no hay ninguna semejanza las fuerzas del bien las fuerzas de la justicia las fuerzas del honor preclaro de la república son las únicas que han luchado por Colombia y para Colombia en cualquier momento y situación nada las amainará nada las debilitará nada las someterá distinto a llevar en una mano el código de conducta y en la otra la constitución de la república como faro y guía de su persistencia perseverancia y continuidad que viva Colombia que vivan las fuerzas de Colombia que viva el glorioso ejército nacional de Colombia muchas gracias aplausos Gracias.